Amigos, amigas de Plataforma, muchas gracias por su sintonía. Nuevamente hemos llegado hasta aquí, al último programa de este año, así que pretendemos, en la lógica de hacer un balance del 2018, comentar sobre algunos hechos relevantes que, en mi opinión, han marcado históricamente a este año que estamos terminando. Así que, muchísimas gracias por haber estado todo este tiempo. Un saludo muy cordial y fraterno para quienes nos ven a través de los canales de TVX, a través de las plataformas digitales. Aquí estamos. Quiero comentar tres hechos que, en mi opinión, marcan historia en el 2018, que vamos a recordar este año por los siguientes acontecimientos. En orden cronológico, en primer lugar, los resultados de las elecciones del 4 de marzo. El 4 de marzo no fue cualquier elección legislativa y municipal. El resultado marcó claramente el declive del FMLN como partido de izquierda, como el instituto político que ha venido monopolizando la izquierda en El Salvador. El resultado, que ya sabemos, de haber quedado como una fuerza marginal en la Asamblea Legislativa, con 23 diputados, que no le sirven al frente ni para hacer una mayoría simple, ni para tener la llave de la mayoría calificada, la reduce a una fuerza irrelevante en el Congreso. Sacó la cantidad de votos que sacó en 1994, cuando participó la primera vez en elecciones. Y las consecuencias que esto ha tenido en relación a la mayor correlación que le dio a la derecha en la Asamblea Legislativa, donde el partido Arena, junto con el PCN y el PDC, fácilmente superan la mayoría simple y unida toda la derecha, aglutinando también al partido Gana, además del PCN y el PDC, se hace la mayoría calificada. Las razones de este resultado para el FMLN, pues, ya se saben. En primer lugar, el desgaste que ha tenido el gobierno. Un gobierno que ha hecho muchas cosas buenas, de una importante obra social, pero que fue incapaz de comunicar, que le faltó liderazgo, conducción política, especialmente al presidente de la República. Tuvimos un presidente sin liderazgo, sin conducción política y eso le bajó significativamente la imagen al gobierno, además de otros errores que hubo de algunas políticas económicas, como la reducción de subsidios, cosas que afectaron a la gente. Errores que varias organizaciones sociales en su momento se las señalaron al gobierno y, pues, fueron oídos sordos, prepotentes y no quisieron corregir. Entonces, el desgaste del gobierno. Primero, la otra razón serían los errores cometidos por el partido de gobierno, la desconexión con la base, el estilo autoritario de imponer candidatos, el abandonar el proyecto de transformación progresista, antineoliberal. Todo esto le costó al FMLN y, sumado a esto, la permanente campaña de la derecha. Todo a este bloqueo a las finanzas públicas, donde ahí ARENA fue ayudada por la Sala de lo Constitucional y que, sumado a la permanente campaña de los medios de comunicación, que mostraron siempre a un gobierno ineficiente y creando en el imaginario colectivo una percepción negativa del gobierno. Entonces, esa combinación de gasto en el gobierno, errores cometidos y la campaña de la derecha, pues, más otros que no hay tiempo para mencionar, pero esos son los principales, hacen que el FMLN obtenga un resultado negativo y que lo ponen de ventaja para las elecciones presidenciales. El que, en este momento, vaya a tercer lugar en las preferencias electorales, según todas las encuestas serias que se han publicado y que no se vea por dónde pueda levantarse, muestra que el declive del FMLN ha sido fuerte. Y, paralelo a esto, podemos mencionar el surgimiento y la consolidación del movimiento Nuevas Ideas. Digamos, cuando hay un declive del FMLN, mucha de la preferencia suya va hacia Nuevas Ideas. Nuevas Ideas es un movimiento sobre el cual tenemos muchas dudas todavía. No tenemos claramente definido cuál es su propuesta programática, su plan de país, pero al margen de eso ha logrado proyectarse, gracias al descontento que hay en la población, la frustración que hay, y entonces ha sabido venderse como algo nuevo, como algo diferente, y ahí un poco está el éxito de este movimiento Nuevas Ideas, que no podemos todavía predecir cuál es el rumbo que va a tomar, ¿verdad? Probablemente gane las elecciones presidenciales en febrero y ya veremos como movimiento en el gobierno cómo se comportan Nuevas Ideas, si va a sustituir, va a ocupar el espacio que está dejando vacío el FMLN o qué va a pasar con Nuevas Ideas. No lo sabemos. Volviendo al FMLN, para cerrar este hecho de las elecciones del 4 de marzo, se le plantea el desafío de un proceso de refundación, de reorganización de la izquierda. Vamos a ver si el FMLN tiene la capacidad de refundarse, de replantearse y de reorganizarse, de volver a la agenda popular, de volver a la conexión con la base, de plantearse nuevamente un modelo antineoliberal de transformaciones estructurales, y si el FMLN no lo hace, pues a ver si otro sujeto político de izquierda aparece retomando la propuesta de un cambio estructural en el país. El segundo hecho que, en mi opinión, marca un punto de inflexión en el 2018, es la apertura de las relaciones diplomáticas con China. Esto fue a final del mes de agosto. Esto es importante porque hay una ruptura de la lógica que había de los gobiernos salvadoreños de permanecer fieles con Taiwán a partir de una relación de dependencia de los Estados Unidos. Digamos, Estados Unidos, el lineamiento que le da a los gobiernos que se someten a sus políticas, es a que tengan relaciones con Taiwán y no con China. El Salvador rompe con esta lógica de establecer relaciones con China y significa también una actualización de las relaciones diplomáticas. Es decir, dada la influencia mundial que ahora tiene China como primera potencia económica en el mundo y en los próximos años está planteado que supere a Estados Unidos y se convierta en la primera potencia. Entonces, bueno, todos los países tienen relaciones diplomáticas con China y El Salvador es de los pocos que se habían quedado a la saga. Entonces, significa actualizarse con las relaciones diplomáticas, con la nueva realidad mundial, con la nueva realidad geopolítica en el mundo, donde todos tienen relaciones con Estados Unidos y con China. Lástima, una de las críticas que hicimos en su momento es que esto no haya sido antes, que haya sido hasta los últimos meses, en el último año prácticamente de gobierno del presidente Sánchez Serén. Esto debió haber sido de las primeras acciones del primer gobierno del FMLN. Cuando el gobierno de Mauricio Funes establece relaciones diplomáticas con Cuba en sus primeros días de gobierno, ahí también debió establecerse relaciones con China. Probablemente China habría cooperado con financiamiento de proyectos para el desarrollo del país. Pero bueno, este es un hecho que marca el año 2018. Y el tercer acontecimiento que me parece que también deja huella histórica en este año es la canonización de Monseñor Oscar Anulfo Romero. Sin duda, si no hubiéramos tenido como lógica el orden cronológico, este es el primero que habríamos mencionado. La canonización de Monseñor Oscar Anulfo Romero el 14 de octubre, un hecho magno de una tremenda significación para el país, el que el Vaticano finalmente oficializara al arzobispo mártir como santo de la Iglesia Católica. Y más que de la Iglesia Católica, Romero tiene una aceptación que trasciende los límites del ecumenismo. Entonces, claramente el Vaticano también establece como razón del martirio el odio a la fe. Es decir, que Monseñor Romero fue asesinado por quienes odiaban los valores del cristianismo. Es decir, quienes lo asesinaron rechazaban el mensaje evangélico de justicia, de paz, de igualdad, de fraternidad, de solidaridad. Y claramente desde el Vaticano se señala como autores intelectuales del magnicidio de Romero a la oligarquía salvadoreña. Es decir, las élites oligárquicas, los grupos pudientes en el país que se oponían a cambios estructurales y que veían en el mensaje de Monseñor Romero como una provocación, como un llamado a movilizarse para hacer esos cambios estructurales. Claramente dice uno de los documentos del Vaticano que la represión oligárquica armó la mano del asesino. Dice literalmente el documento de la Congregación para la Causa de los Santos que es la que postuló a Monseñor Oscar Anulfo Romero. Dato relevante es que Arena se niega a pedir perdón. Arena no quiere saldar esta deuda con la historia, no quiere reconciliarse con la historia y no quiere asumir la responsabilidad de su fundador, el mayor Roberto de Aguizón, en el magnicidio Monseñor Oscar Anulfo Romero. Pero ha llegado al ridículo el partido Arena de que su candidato presidencial, su fórmula presidencial, tanto el señor Calleja como la señora Lazo han dicho que esta es una especulación, ¿verdad? Cuando además del documento del Vaticano hay otros documentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el informe de la Comisión de la Verdad para citar solo dos de los documentos relevantes donde se señala claramente a Roberto de Aguizón. Y por último, en este tema, me parece que esta idea que en un programa planteamos de romerializar el país, es decir, cómo hacer que en nuestro país se asuma la idea de buscar un proyecto de transformación social, de cambios estructurales a favor de la gente a partir del planteamiento de Monseñor Oscar Anulfo Romero. Me parece entonces, para resumir este punto, que estos tres acontecimientos, los resultados de las elecciones del 4 de marzo que marcan el declive del FMLN, la irrupción del movimiento Nuevas Ideas, las relaciones diplomáticas con China y la canonización de Monseñor Oscar Anulfo Romero, son tres acontecimientos por los que vamos a recordar el año 2018. Dejan una huella histórica en el año que estamos terminando. Quiero aprovechar, finalmente, para comentar sobre algunas efemérides importantes del 2018, que a mí me parece también muy relevante hacerlo. Fíjense ustedes que este año se cumplieron aniversarios importantes. Voy a mencionar solo tres. Voy a mencionar un hecho que cumplió 50 años, otro que cumplió 100 y otro que cumplió 200. En 50 años tenemos los movimientos sociales de 1968, que fue un hecho político que marcó la historia mundial. Diversos movimientos sociales, aunque se recuerda fundamentalmente la insurrección en París, Francia, el mayo francés, cuando hay un levantamiento social, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes parisinos, en contra del sistema y con un discurso muy radical. Pero lo cierto es que no solo fue en París, sino que simultáneamente en diversos lugares del mundo hubo también rebeliones. Fue una oleada de rebeliones en diversos países del mundo. Al mismo tiempo de lo de París, estaban las movilizaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, las movilizaciones en México. En México estuvo una masacre, la masacre de Tlatelolco. Hubo movimientos en Brasil, en Argentina, en la Europa del Este, en Praga, también los movimientos, las juventudes se levantaban en contra del autoritarismo de los soviéticos, que invadieron con tanquetas Praga para sofocar ese levantamiento. Entonces, esa oleada de movimientos sociales del 68 cumplió 50 años y pasó bastante desapercibido. 100 años. En 100 años podemos mencionar lo que se conoce como la Reforma Universitaria de Córdoba. Fue un movimiento en esta provincia argentina en 1918, cuando los estudiantes se levantan contra la universidad. La universidad pública en ese momento seguía siendo una universidad de élite. Era una universidad para las clases gobernantes, para los hijos de los terratenientes, de los ricos, para la aristocracia de los países. Entonces, este movimiento exigía varias cosas. Exigía reforma universitaria, reforma curricular. Exigía participar en el co-gobierno universitario. Y exigía que la universidad pública se abriera a las capas medias y a los sectores populares. Entonces, este movimiento es fundante porque todos los movimientos estudiantiles y de reforma universitaria que surgieron en América Latina y en el mundo, tienen su génesis, su inspiración en el movimiento de Córdoba, Argentina, en 1918. Y 200 años, para terminar, buscamos un hecho de hace 200 años y nos encontramos nada menos que con el nacimiento de Carlos Marx. Carlos Marx, nacido en 1818 en Alemania. Y ustedes ya saben lo que significa, ¿verdad? Carlos Marx impactó la filosofía, la sociología, la economía, la política, la ciencia en general. Hay un antes y un después de Carlos Marx. La crítica más sistemática al sistema capitalista y la propuesta de una nueva sociedad surge con el planteamiento de Carlos Marx. Por cierto, Carlos Marx, muy actualizado recientemente, en sus 200 años, ahora parece como uno de los autores más leídos en este momento, sobre todo por sectores juveniles, a partir de la crisis del sistema capitalista neoliberal y la necesidad que hay de ir a buscar a fuentes de conocimiento, es que Marx parece puesto de moda otra vez en pleno siglo XXI. Quería entonces comentar esas tres efemérides, los 50 años de los movimientos sociales del 68, los 100 de la Reforma Universitaria de Córdoba y los 200 del nacimiento de Carlos Marx. Muchas gracias por haber estado conmigo en estos programas de plataforma en este año. Que la pasen bien, que tengan una feliz Navidad y que el próximo año nos vaya mejor. Hay muchos desafíos, muchas luchas, pero de esos desafíos es que se alimenta y se engrandece la vida cotidiana. Entonces, nos vamos a encontrar nuevamente en enero del próximo año para seguir analizando, monitoreando temas de la realidad nacional. Muchísimas gracias y que todos y todas estén bien.